Acabo de llegar del campo, se ha puesto a llover, estoy con la ropa todavía, permitidme que saliera así. Yo soy un agrario, agrario aquí tecnológico, linuxero, y tengo que ir a hacer ahora unos mandaos y esta tarde tengo oficio, así que como no haga el vídeo ahora ya no lo hago, así que me voy a poner aquí ahora y ya está. Bueno gente, me encuentro en linux min, pero no voy a hablar de linux min en el sentido de... He puesto linux min con la ISO, con la ISO Edge, con la ISO que te da el kernel 6.0, este gráfico más avanzado para hardware más moderno, ya sabéis. Está la ISO normal, que es el kernel 5.15 y la ISO Edge, que la voy a enseñar por aquí, bueno, en la sesión de descargas. Y tenéis la Cinnamon Edge Edition, que es una ISO para hardware más moderno. Y le indicáis aquí, bueno, tenéis la información trae carne 6.2, y un extra gráfico más moderno que las ISOs normales. Realmente, si os sois sinceros, el otro día hice un vídeo de Ubuntu 21.23.10. Si os tengo que ser sincero, recomiendo mil veces antes el linux min a Ubuntu. Mucho mejor. Yo he quitado Ubuntu, he puesto linux min hace un par de días, o hace un día y medio, y estoy encantado, como siempre. El linux min siempre es garantía de éxito. Otro día haré un vídeo más extendido, aunque yo ya he hablado mil veces de linux min en el canal, es decir, que tampoco es que vaya a contar. Pero bueno, aparte del kernel linux 2, le he puesto el Zable, ya visteis que hice hace tiempo, hace poco tiempo relativamente, un vídeo sobre el kernel Zable, de un ex empleado de Ubuntu. Ubuntu, que bueno, pues que se dedica ahora este hombre, este muchacho, esta buena gente, a hacer este kernel, porque he visto que el kernel que entrega Ubuntu, no es curioso, no es curioso. Bueno, linux min, maravillosa, le he puesto lo de siempre, que pongo yo en mí. PyWare, el PPA de Mesa, el PPA de Papyrus, el PPA de Audacity, el PPA de Audacius, y el kernel de Sable, y poco más. Lo demás, no he tocado nada, he dejado tal y como viene en el repositorio. Bueno, le he puesto algunas aplicaciones en Flashpacks, como esta que estáis viendo, que es Blackbox, le he puesto Mission Center, le he puesto Parabolic, cuatro aplicaciones en Flashpacks y ya está. Por lo demás, va maravillosamente. Aquí la tenéis en mi Slimbook One, Slimbook One AMD Racer, 7.800H. Mi equipito de que va auténtica maravilla. Entonces, nada, simplemente he puesto el Insomine y más contento que Ubuntu. Mucho, mucho más contento que Ubuntu. Segunda cosita. Yo hace tiempo quería comprarme un Android como segundo, un Android normalito, gama media, media baja, media, media baja, para experimentar. Ya sabéis que mi móvil principal es un iPhone. Desde el año 2016 uso iPhone como principal. Pero siempre gusta tener un Android para aquellas cosillas. Hace un año y pico me compré, os acordáis, un Pixel 6a que se calentaba un montón más que los iPhone 15, que se calienta lo suyo. Y lo devolví. Desde entonces no he vuelto a tener ninguno. Y estaba pensando en un Samsung Galaxy A54 5G, un gama media, resultó. Pero estuve a punto de comprarlo por mi cuenta con mi operadora, pero al final desistí, me eché para atrás. Pero he temido aquí que un familiar mío se compró este verano pasado, este agosto, un A54. Y por lo que sea, pues no le ha servido. No se adapta. Y yo se lo he comprado de segunda mano. Así que me he comprado un Samsung Galaxy A54 5G de segunda mano. Tiene un par de meses, no ha llegado a dos meses y medio, creo. Y estamos como nuevo. Esto no va a ser una review, ni un unboxing, ni nada. Bueno, es un móvil usado. Y el 54 salió en abril, abril de este año. Así que ya ha habido miles de vídeos en internet de este móvil. Y bueno, simplemente os voy a decir las especificaciones técnicas. AMOLED, 64 pulgadas, Full HD resolución, 120 Hz de tasa de refresco. El procesador este, el Aino, de la gente de Samsung. No he visto que... A mí eso. E8 GB de RAM, el mío es de 128 GB de capacidad de almacenamiento. Y bueno, las cámaras 50 por aquí, 32 por allá. Android 13 con One UI 5.1. Va muy bien realmente One UI. Y Android 13 a cuando llega 14. Y bueno, lo típico 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, etc. La altavase es muy bien. Si queréis dejaré el enlace de esa acá. Pero que esto no hay mucho que ver. Ya me he visto muchos vídeos. Porque tenía olvidado Android y tenía olvidado Samsung. Porque yo cuando tuve en Samsung hace muchos años. Era con el viejo T-Witch. ¿Os acordáis? Pero bueno. Entonces diréis. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el Samsung? Pues vamos a verlo. El Samsung está por aquí. Ok, aquí está el Samsung. Este es el iPhone. Este es mi iPhone S. Mi iPhone S de tercera generación. Ok. Es un móvil. Bueno, dentro de los de Apple es el más baratillo. 400 y pico euros. Pero este mi aquí. Este mi aquí. Aquí tenemos el Samsung Galaxy A54 5G. Realmente muy bien. Ok. Ya os digo. No tiene un par de meses y medio. La caja no vamos a abrir. La trae un cable de carga USB-C, USB-C y ya está. Y papelorios típicos. Y aquí le tenemos. Aquí tenemos el. Me gusta mucho. Me gusta mucho el diseño. Ya lo he configurado. He puesto 4, 5, 6, 7 aplicaciones mías. Las que yo siempre uso. Y me gusta mucho el diseño. Ojo. Me encanta. La trasera de cristal. Ya le he pedido funda en Spigen. Las que yo he pedido siempre Spigen. De Liquid Air. Es de plástico. Trasera de cristal. Y delante de cristal este de Gorilla Glass. O como le pongan. Y bueno. Pues se escucha bastante bien. Y realmente. Pues bueno. Es un móvil que la huella y el 5CD responden a la perfección. Ok. Bueno. Aquí lo tenéis. Samsung Galaxy A54 5G. Segunda mano. Dos meses. Dos meses y medio de uso. Y realmente. La pantalla. Yo que estoy acostumbrado a mis iPhone. Todos que tengo. Que la pantalla son de 60 Hz. Esta pantalla Super AMOLED de 120 Hz. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Ya lo digo yo. Y bueno. Ya veis que aquí. Que yo le he puesto mis cositas. Mis aplicaciones. Aparte de las de Google. No voy a tocarlo. No voy a tocarle el boolader. No voy a sacarle aplicaciones. Le he quitado las que yo. Las que yo he visto convenientes. Que no me van a servir. Las que no quiero. Además las he dejado. Se trae muchas cosas de configuración. Cosas curiosas. Que sirven. Realmente. Pues bueno. Le he puesto Telegram. Twitter. Whatsapp. Whatsapp. ChatGPT. Twitch. Spotify. Brave. Para navegar por defecto. Y más todo. Y ya está. No he puesto nada más. Lo demás es lo que trae. Es lo que trae. Y las que he quitado. He quitado algunas de Samsung. Y he quitado algunas de Google. Que no quiero. Y una cosa que me ha sorprendido. Que yo no sabía. Me he enterado viendo reviews. Las cámaras. La cámara trasera. Graba 4K. Tan, tan, tan. Y la cámara delantera. También graba 4K. Cosa que no hace ninguno de mis iPhone. Ni el SE. Ni el XR. Son Samsung. De los llamados normales. No en los Pro. Ni los Pro. Ni los Pro. Ni los Pro. Graba 4K. En ambas cámaras. Puedes cambiar. Sin detener la grabación. Cámara frontal y trasera. Cosa que no hace mis iPhone. Y bueno. Y es que hay. En estos tiempos. En estos tiempos que estamos. Ya sabéis que hay esa especie de obsesión. Que si un móvil no tiene una cámara de 1000 megapíxeles. Un objetivo que te hace una foto. Que te saca un perro a un kilómetro de distancia. Y no sé qué. Parece que el móvil ya no vale. Ya si no. La guerra actualmente de las marcas de los móviles. Es cuál es el que tiene mejor cámara. Es que el mío hace no sé qué. El mío hace no sé cuánto. El mío graba vídeos. Raúl definición. Pum pum pum. Pero yo no entiendo para qué esa necesidad. Si quieres una cámara buena. Te compras una cámara. Si quieres fotos buenas. Cómprate una cámara de reflex. Si quieres vídeos buenos. Cómprate una cámara de vídeos. Y los fabricantes. Pues. Tanto meter cosas. Cosas. Aquí. ¿Qué está pasando con el iPhone 15? Que se sobrecalienta en exceso. Porque le meten tanta cosa dentro. Le meten tanta. Tanta tecnología dentro. Tanto hardware dentro. Las baterías siguen siendo lo mismo. Los procesadores cada vez más potentes. El procesador tira. Eso se calienta. Y se revienta. Y yo digo una cosa. Yo a mí. Yo lo que quiero. Ya sea iPhone. O Android. Lo que queráis. Un móvil. Que tenga. Que dure la batería. Que sea un móvil. Que tenga un sistema operativo decente. Como Android. Como iOS. Que tengan unas aplicaciones decentes. Como en Android. Como en iOS. Y una cámara normalita. Normal y corriente. No pido más. Una cámara. Y ya está. Para cuatro fotos de mierda. Si yo cuando tiro. Una foto. Hago así. Y cierro el ojo. Y ya está. Y ni apunto siquiera. Me ponen ahí. A tocar luminosidad. A balance de blanco. A tomar por culo la foto. Y ya está. Porque yo no guardo nunca fotos mías. Ni guardo fotos de nada. Yo. Claro. Son mis circunstancias. El que quiera yo. Es que tenga un perfil profesional. De fotografía de vídeo. Necesito un iPhone 15 Pro. Un Samsung de mil y pico euros. No sé a mí. Pues si tienes un perfil profesional. Hay otros aparatos negados para eso. Pero yo digo que yo simplemente. Me he comprado este como segundo. Actualmente ahora. Ahora mismo. Llevo un par de días con él. Lo estoy usando en la casa. Con wifi. Simplemente. Pues un día de estos. Le cambiaré la tarjeta SIM. Del iPhone aquí. Bueno. Cuatro cosillas. Y mientras tanto. Lo uso aquí. En esto. En la casa con wifi. Y bueno. Tiene muchos truquitos. Y tiene muchas cositas. Y Samsung. Pues bueno. La capa de Samsung. No es la de Xiaomi. La de Xiaomi no es. Y va realmente. Va realmente muy rápido. Si no quieres a los 120 Hz. Porque quieres ahorrar batería. La puedes bajar a 60 Hz. De manera manual. Y ya está. Y yo digo que. En lo que es pantalla. En pantalla. Le da mil vueltas a esta pantalla. A ver cómo se llama. Que no me acuerdo. Cómo se llama esta pantalla. Se llama Super AMOLED. De 6,4 pulgadas. El iPhone mío. El iPhone mío. En XR. Es de. Es de. De 6,1. Está un poquito muy grande. Esta pantalla Super AMOLED. De 6,4. Full HD+. A 120 Hz. A 120 Hz. De tasa de refresco. Le da mil vueltas. A la de cualquier iPhone. Que haya tenido anteriormente. ¿Ok? Aquí me llegó una notificación. De un amigo Juanjo. Que acaba de subir un short. Bueno. Llega un día. A dos retrasos siempre a YouTube. Pero bueno. Ya lo sabéis. Pues bueno. Chicos y chicas. Nada. Simplemente. Que cuando arrimo el móvil. Da ruido eléctrico. Cuando arrimo el móvil. Ahí ya. ¿O? O es el iPhone. El que lo ha hecho. No sé. Uno o dos. Lo ha hecho. Bueno. Que simplemente me he comprado. Este. De segunda mano. Y. Bueno. Confianza. Porque es un familiar. Y nada. Pues. Simplemente para experimentar. Si algún día me hace falta. Pues. Probar alguna aplicación Android. Si quiero hacer comparación. Pero que yo no busco cámara. Ni busco vídeo. Ni busco fotografía. Yo. El uso mío. Abrir Telegram. Abrir Twitter. Abrir. Más todo. Abrir Twitch. Abrir YouTube. Y. Y ya está. Ya lo digo. No busco otra cosa. Así que las cámaras. Para mí. Es un segundo. Tercer plano. Y eso sí. El diseño. Sí me ha encantado. El diseño me ha encantado. La verdad que me ha encantado. Me ha encantado mucho. Ahora. Android. Android. Ha cambiado mucho. Android. Respecto a cuando yo estaba en mis tiempos Android. Ahora está todo más limpio. Parece. A la hora de actualizar. Vamos a ver. Que no se vea mi cuenta de Google. Con la que uso para la tienda. Aquí. Esto realmente. Pues realmente. Muy. Muy limpio todo. Y. 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 No. Y no es como antes. Que. Que entrabas a la Play Store. Y estaba todo guardado. Y había una cosa. Que no se entendía. Y ahora está todo. Ahora está todo bien. Yo realmente sí. Y os digo que. Bueno. Aparte de las cuatro bromas que yo tiro sobre Android. Pero Android es un sistema operativo. No obstante. Es el mayor a nivel mundial. El más usado. Android es un sistema operativo bastante bueno. Y bueno. Ajustes. Bueno. Tampoco es que tenga como antiguamente. Ahora está todo muy bien especificado. Cosas de Samsung. Cosas. Cosas de Google. Y para. Y para el trasteo. Aunque ojo. Como. Como decía el amigo Boro otro día. Que porque yo le pregunté. Yo he pensado. En un directo de Boro. Le dije. He pensado. En pillarme un Android. Un A54. Y lo dije antes de que. De que saliera esta oportunidad. Que yo todavía no lo sabía. Y le dije a Boro. He pensado en un A54. Como móvil segundo. Cuatro cacharreos míos. Cuatro cositas. Y me dice. ¿No? Y como segundo. Y dice. Como primero. Y lleva razón. El A54. Pues como primer móvil. Es una auténtica barbaridad. Pero. ¿Qué pasa? Que yo. Pues bueno. Tengo iPhone como primer móvil. Que vamos a hacer. Pero. Voy a usar este como segundo. Y bueno. A seguir. Manteniéndome al día. De Android. Y bueno. Para. Para no quedarme atrás. En las cositas que vayan saliendo aquí. En Android. Ya os digo. Si buscáis un móvil. Gama media. Esto es gama media. No vaya a buscar unas cámaras. Como el S23. Ultra. Pro. 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 Si buscáis un móvil gama media. Resultón. Buenas cámaras. Ya os digo. 4K delante. Trasera. Muchas cositas. Se pueden hacer con las cámaras. Va en muy fluido. Con los 120 Hz. De test de refresco. Pantalla. Una pantalla. Que es una auténtica barbaridad. Comparada con mis iPhone normales. Y realmente. Y va muy bien el Android. Yo supongo que de aquí a poco. Tendrá que llegar Android 13. Android. Perdón. 14. Aquí a Samsung. Y nada más. Esa es mi. Mi de eso. Que a partir de ahora. Pues si surge. Alguna cosita. Algún tutorial. Si surge algún video. Alguna aplicación de Android. O alguna cosita de Samsung. Pues. Ya tendría con que. Con que hacerlo. Y se termina. Así que venga. Os dejaré abajo. Enlaces a acá. Hay un par de videos. Que yo me. Me he visto. Para aprender a usarlo. Por si os interesa. Y por si. O por si sale la oportunidad. Inclusive. Estás de segunda mano. Como a mí. Un Galaxy A54. Es una auténtica. Opción. Buena. A tener en cuenta. ¿No? Un Galaxy A54. Ok. Gente. Venga. Muchas gracias. Seguimos. Ya sabéis. Like. Suscribe. Etcétera. 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 Chao.